¡Suscríbete! XCW Televisión El canal de las estrellas Mala nacha, pero mala nacha, mala nacha, no Puede ser otro mas que Manuel Mijares Un aplauso por favor Caray Perdone, es Manuel el loco Valdés Ahora si me agarraron en curva, eh De verdad Pero chula, tanto tiempo si ver esos hojasos Que sorpresa, de verdad, definitivamente A quien se le ocurrió este invitado sorpresa, eh A ti, verdad Si, que buen detalle Ahorita que termine el programa te lo voy a agradecer Maldito, vas a ver Bueno, pues ya que verdad, pues ya siéntate Ya estas aquí Ay, de verdad Que placer tenerte con nosotros, eh De verdad, que placer Pues no te veo muy contenta mi Vero Para contentarte Una bonita canción Querida de Juan Gabriel Ay Dios mio, que vas a hacer No hombre, me encanta que estés aquí De verdad, me encanta Pero bueno, vamos a empezar la entrevista, por favor Al mal paso, pues darle prisa, verdad ¿Qué nos cuentas, loco? A ver Pues nada, Vero Estoy muy orgulloso de ser el papá de Cristian Acabamos de empezar y llevas directo a la yugular, verdad No te mides No, date para allá, por favor No te mides Definitivamente Bueno, bueno, sí tengo que aceptar Que nos salió muy bueno el chamaco, ¿verdad? Canta divino el condenadote Bueno, no, pues la verdad Yo creo que Cristian en vez de cantar Debería de dedicarse a la jardinería ¿Y eso por qué, oye? Pues no ves que le encanta plantar Ya plantó a Marco Antono Regil Y luego plantó a Dal Ramones Lo deberían de contratar para reforestar el ajusco No, 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 es que tenía que encargarse de los preparativos para la boda Fíjate por eso Ah, qué gusto me da que se haya casado Además, me encanta mi nuera, la Gabriela Bo Está bien bonita Es más, es más, ya hasta le tengo su porra Mira Ay, qué bárbaro Qué buena suerte que este programa Qué bueno que este programa no se transmite en Paraguay De verdad, definitivamente Qué bárbaro ¿Y por qué no me invitaron a la boda por el civil? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Pues es que, mira, de verdad no te perdiste de nada Tuvo bien aburrida, de verdad Los invitados muy apretados Ah, muy sangrones No muy apretados Porque había como 400 en un salón como para 200 Ay, se me hace que la Gabriela se hizo bolas Me invito a gente de base, de verdad 400 invitados ¿Y todos esos van a venir a la boda religiosa en México? Sí, voy a tener que reservar como 200 habitaciones en un hotel para ellos ¿Y para mí? ¿Para mí qué vas a reservar? Para ti me voy a reservar el derecho de admisión, pigatina Qué mala onda ¿Y esta quién es? Qué buen puntal Me eché un noche Ay, bueno, a ver, mira, yo sé que tú sabes hacer muchas caras Por favor, haznos unas caras, por favor Sí, mira, por ejemplo, puedo hacer cara de teporingo Cuando deja de amamantar Ahora Una cara de bocho con las puertas abiertas Ahora Una cara de pollita estreñida También puedo hacer cara de Cristian cuando supo que yo quería ir a su boda ¿Por qué no mejor me haces una cara de loco Valdés cuando supo que no lo íbamos a invitar ni a la boda religiosa? ¿Eh? Solamente me queda de consuelo esto ¡América! 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 ¡Y ya! Bueno, no, ya en serio, mira, mejor siga haciendo caras, por favor ¿Sí? Hazme una carita de chango ¿Una de chango? Sí, por favor Ay, Dios mío, pero espérame tantito Oye, tampoco vayas a echar a perder la escenografía ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, a ver, hazme un ancianito ¿Un ancianito? Por favor ¡Un ancianito para todos ustedes! ¡Un ancianito! Cinco Cuatro Tres Dos ¡Ay, qué bárbaro! A ver, ahora hazme un niño, por favor ¿Otro? Bueno, mira, mejor vamos a hablar de otra cosa, por favor ¿Sí? ¿Qué es esto, Eugenio? A ver, déjame ver Está aquí, no me digas eso ¡Señoras y señores! Hoy, en Mala Nacha, ¿no? ¡Cristian Castro! ¡Mijo! ¡Qué bueno que viniste! ¿Qué tema nos vas a cantar esta noche, Cristian? Sí voy a poder ir a tu boda religiosa, ¿verdad? No podrás ¿No me vas a invitar? No, no, quiero decir que voy a cantar, no podrás Mi éxito de los noventas Pero para empezar, quiero cantarles mi tema del momento Así ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo! Este muchacho se parece cada día más a su padre ¿Pero por qué lo viste? ¿No lo viste cuando le pregunté si podía ir a su boda? ¡Se hizo el loco! No, hombre, no, no Lo que pasa es que es muy profesional y ya va a cantar, fíjate Por eso Señoras y señores Con ustedes Mi hijo, mi gran orgullo ¡Cristian Castro! ¡Bravo! 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 Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Así como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me ahogó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Así como el lucero de nuestra pasión Un mar azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Así como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan puro y tan puro y tan puro Y es que este amor es azul como el mar azul Tan puro y tan puro y tan puro y tan puro y tan puro Tan puro y tan puro y tan puro y tan puro y tan puro Tan puro y 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 tan puro La parodia Oigan, ¿por qué no vamos a ver cómo sería papá soltero el día de hoy? Vamos, vamos a ver Buenos días, jefe ¿Qué onda, Betabel? Buenos días, hijos Miren, antes de irse al club, desayunen, por favor Anímate, güey Oye, hijo, ¿qué lenguaje es ese, hijo? No me digas así menos delante de tu hermana Chale, no te dije güey a ti, se lo dije a ella ¿A tu hermana le dices güey? Sí, así nos decimos ahora los chavos Güey, sin importar si somos hombres o mujeres ¿Verdad, güey? Sí ¿Le vas a decir güey o se lo digo yo? No, 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 ninguno de los dos me va a decir esa palabra Claro que no te vamos a decir güey, papito Mira, lo que pasa, papá, es que Alejandra te quiere decir algo y no se anima A ver, ¿qué me quieres decir, hija? Nada, papá Anda, dímelo ¿O qué? ¿Ya no me tienes confianza? No es eso Lo que pasa es que como eres tan fresa, no sé qué te parezca lo que quiero hacer ¿Fresa yo? Pues, ¿qué quieres hacer, hija? Me quiero hacer un tatuaje ¿Un tatuaje? Sí, está de moda tatuarse Pues sí, hija, pero es una moda que te marca para toda la vida, hija ¿Dónde quieres tatuarte? Aquí Te prohíbo tatuarte y menos ahí, hija Ándale, papito, porfa Es que quiero tener un tatuaje como el de Alejandra Guzmán No, he dicho que no Y no se te olvide que el apellido que acabas de decir está prohibido en esta casa ¿Ves? Te dije que es muy fresa Sí, el jefe es muy anticuado Por eso yo no le he dicho que me quiero poner un arete Se te vería chido Hola Buenos días, Cesarín Agáchate que soy más chaparrito que tu hijo Desayuna, hijo ¿Vas a ir al club con tus hermanos? Sí, güey ¿Tú también dices güey? Sí, güey Ah, jefe Necesito varo ¿Varo? Se dice dinero, no varo, hijo Ay, papá Hoy, hoy, hoy Se dice varo Y el que no da varo Es a varo ¿Te vas a mochar o no? Mochar, hijo Hijo, ¿para qué necesitas dinero? Para comprar una sandía bien grande ¿Una sandía bien grande para qué, hijo? Para dársela a mi maestra Ayer le llevé la manzana que me diste para ella Y me dio un beso Yo creo que si le llevo una sandía Chance y afloje Cesarín ¿Qué cosas dices, hijo? Ay, papá Qué antiguo eres Hola Hola Leí en el internet Que a Michael Jackson le dicen El perro dálmata ¿Por qué? Porque es blanco Y con bolitas negras Cesarín Explícale el chiste al jefe Esta fresa Que de seguro No la entendió Sí Fresa Aunque fresa y antiguo Van a ver Ya regresamos, jefe Ya estamos aquí, antiguo ¿Dónde andas, Betabel? Qué hongo Güeyes Papá ¿Qué te hiciste? Ah, pues Les voy a demostrar Que los fresas Son ustedes Güeyes Es más Venga Vámonos ¿A dónde? A un antro Güeyes Nosotros tres Somos menores de edad No nos dejan entrar Ah, güeyes Claro que nos dejan entrar Miren Yo me voy a poner Con el de la entrada Amarillo ¿Amarillo? Sí Me voy a poner a mano Con un varo con él Y vas a ver Que sí los van a dejar entrar Miren Con una mochada Nos dejan entrar A los cuatro ¿Sabes qué, papá? Yo no puedo ir Tengo que hacer un trabajo De la escuela Y... ¿Ves? Hijo, chale Ahora el antiguo Eres tú, güey Miren Vamos Vamos a divertirnos Venga No, no ¿Sabes qué, papá? Tengo que hacer ese trabajo Acuérdate que te prometí Terminar muy bien la prepa Para luego estudiar La licenciatura Y luego la maestría Hijo ¿Sabes lo que vas a hacer Cuando termines de estudiar Todo eso? Pues voy a ser un fregón No Vas a ser Un anciano Ándele Vámonos de reventón Güeyes Hija, ¿no tienes unas pinzitas De depilar para tus hermanos? Vámonos así, güeyes Vénganse De plano, ahora sí Mi papá No se midió Nunca creí que fuera a cambiar tanto Lleva una semana desatado Me encantaría que mi papá Fuera como era antes A mí también A mí más ¿Se puede, hijos? Sí, papá Sí, papá Ya lo soy, hijos ¿De veras Quieren que yo vuelva a ser el de antes? Sí Sí Aunque sea Fresa y anticuado Sí, papá Está bien, hijos Les voy a dar gusto Pero con la condición De que ustedes también Vuelvan a ser fresas No quiero que vuelvan a usar Ese lenguaje de carretonero Hijo ¿Me lo prometen? Sí, güey Digo Sí, papá Hijos Les digo algo Siempre llevé Lo fresa por dentro Miren Ya estoy de vuelta ¡Papá! Esto me lo enseñó mi padre Él me dijo que El mejor contraveneno Es el mismo veneno ¡Qué güey tan chino, ¿no? La parodia La parodia Ha llegado la hora del té ¿Del té? Del té-ror Con Frankenstein y Igor No, no, ya es demasiada soledad en el castillo ¡Igor! ¡Eh, pajo! Ah, no, ese es... ¡Oye, mi Igor Ven acá, Igor Ven acá Oye, mi Igor El cabrito que trajiste para la cena Está muy grandote Ese no es un cabrito Ese es un pedazo de animal de este tamaño, Igor Y ya... ¡Ay! 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 ¡No, no, no lo quiero con vinagre! ¡Lo quiero con aciote! ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Juana Ningana! ¿Qué? Eras una persona muy mal educada Oye, ¿por qué traes así al castillo, fantasmamón? ¿No te enseñaron a tocar la puerta cuando erras chico? Atravieso las paredes, ¿recuerdas? Ah, bueno, sí Se me olvidaba que eras un fantasma Bueno, y dinos ¿Qué te trae por aquí, fantasmamón? Pues es que estoy muy aburrido Quiero que me cuentes una historia de terror Bueno, a ver, amor Todo, todo tiene su precio Tú lo sabes Claro Por eso aquí te traje algo Para que te inspire Oye, perro Pues qué gancho erras, mano Me traes uno ya empezado ¿Pero tú cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues yo más bien lo veo medio turbio ¿No lo habrás comprado en Tepito? Bueno, sí le meto, pues total Aunque a estos a veces le ponen anticongelante, mano No, no Yo con las bebidas adulteradas toco madera Tengo una tía que se dedicaba a eso ¿A poco tu tía adulteraba bebidas? No, mi tía nada más adulteraba Adulteraba con el marido de la vecina Adulteraba con el novio de su mejor amiga Adulteró hasta con mi papá Era de lo peor la condenada Entonces, es puta ¿Qué dijo? Sí, era muy astuta, sí, cómo no Ah, vaya Entonces, ¿me vas a contar una historia de terror? Bueno, te voy a decir algo Me estás, insiste y insiste Y sabes qué es lo que pienso, mira Así, mira ¿Qué es eso? Como jorrobas ¡Vale, vale! ¡Eso va, amor! ¡Oye, México! Yo me llamo Ramón Yo soy el Dr. Frankenstein Bueno, está bien Mira, te voy a contar la trágica historia Ven acá De El Vendedor de Cirruelas Cirruelas ¡Estreñido! Mira, mira Pues resulta que una tarde un hombre Estaba vendiendo cirruelas en la carretera Cuando lo abordaron Un par de juniors ociosos ¿Y sabes qué le propusieron? ¡Asociarse con él para exportar cirruelas a los Estados Unidos! ¡Ah, era un remenejo! ¿Qué dijo? Que no, que este hombre sí Se iba a jugar al pellejo Pero no, mira Ellos le dijeron Le dijeron Mil pesos Si te tomas este litro de gasolina De a golpe así De a solo golpe ¿Qué onda? ¡Qué gandallas! Y como Fíjate bien Aunque no había vendido Ni siquiera una sola cirruela Todo el día Aceptó el trato ¿Y qué pasó? Pues mira Se tomó todo el litro de gasolina Y se puso muy mal Y así Así se fue corriendo por toda la carretera Hasta que al fin se detuvo Y cayó al suelo ¡Se murió! No Se le acabó la gasolina ¡Ay! 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 ¡Oiga! ¡No se me está pegando! ¡La parodia! ¿Qué creen? Ya se acabó el programa Nos vemos la próxima ¡Hasta pronto! ¡Buenísimo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No le cambien! ¡Besos! 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 ¡Ay! ¡Nunca me dejan así! ¡Dios! ¡Qué! ¡Besos! ¡No! ¡Besos! ¡Besos! ¡Pesos! ¡Besos!